¿Qué harías si te toparas a Lionel Messi en la calle y tener 60 segundos con él? Pues este joven argentino te lo puede contar. El cordobés Santiago Elberione se hizo viral en redes sociales debido a que según palabras de él, se cruzó con el mejor jugador de todos los tiempos, un momento tan emotivo que provocó que escribiera una carta dedicada al encuentro con la pulga. En dicha publicación Elberione relata cómo pasaron las cosas, desde que Messi reconoció su origen, que hubo muchas disculpas de su parte, hasta que cumplió uno de sus grandes sueños. Una foto y un autógrafo en la playera del Barcelona fueron suficientes para provocar que sus ojos se pusieran vidriosos casi al borde del llanto porque era la mejor foto de sus 24 años. No apta para los anti-Messi. El momento deseado llegó a Castel de Fels alrededor de las 9 am. Veo a este enano con su pantalón medio extraño cruzando la calle. El corazón me latía más de 8 pulsaciones por segundo. La garganta seca y la voz medio extraña cuando me dije ¡Ahí viene la pulga! ¡Sí, es Messi! Algo a destacar, sin contar los curiosos pantalones del argentino, es que Messi volvió a sonreír. Así como cuando recibió la cruz de San Jorge de Cataluña, tal como lo hace con su familia cuando anota o cuando hace historia. Una buena noticia para el Barcelona de cara a la final de la Copa del Rey. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.